Muchachos, este es un espacio que Orbita Rock acostumbra hacer con las bandas que quieren darse a conocer, que ya tienen algún recorrido, que se presentan en festivales tan importantes. Entonces, primero que todo hablamos de la propuesta que ustedes tienen de Duánima, perdón, si no se llama, si me equivoco, Duánima, que viene con buena música aquí a Altavoz y que también acompaña toda la escena rockera colombiana. Sí, ¿qué tal? Un saludo, mi nombre es Esteban, yo soy la voz y la guitarra de Duánima. Sí, buenas tardes, mi nombre es Duber, yo soy el bajo de Duánima. Bueno, hablemos un poco de cómo vieron la energía, muy poca gente, pero igual encontraron una buena aceptación del público aquí en la ciudad de Medellín con la música de ustedes. Sí, abrir es una tarea difícil, pero así mismo lo tomamos como un reto para mover y animar a toda la gente. Realmente, sentimos que tuvimos una buena recepción de la propuesta y también de la energía, entonces, contentos por eso. Bueno, ¿cómo fue el proceso para llegar y presentarse aquí en Altavoz 2011? Bueno, no, como lo hizo todas las bandas, o sea, tuvieron que presentar su brochure, todos sus trabajos, si tenían CDs, si tenían demos. Eso fue básicamente el preámbulo para uno poder ingresar a Altavoz, mostrar el proyecto, lo que hace la banda como tal, y bueno, entrar a la clasificación o entrar a las eliminatorias primero. Bueno, encontramos que previamente te había visto en otro sitio aquí en Altavoz, estás maquillado, ¿qué simbología tiene o representa dentro de la banda ese maquillaje que estabas usando? Sí, pues aquí ya me cogieron, descargando pues un poco de lo que tenía encima, pero nosotros tenemos un concepto general pues también, que abarca todo, el vestuario, la gráfica, la simbología, parte también como del nombre, el nombre en sí tiene un significado que es el dúo, es la dualidad y el ánima, es la esencia de todas las cosas, entonces es como el origen de todo, siempre lo componen dos opuestos, ¿cierto? Entonces ese es el significado de la banda, como el bien y el mal, el cielo y el infierno, todos los elementos del universo tienen ese origen de dualidad, entonces de ahí se deriva como todo el desarrollo visual. Bueno muchachos, la gente de Orbita Rock, la gente en Bogotá y en todas partes del mundo, ¿dónde pueden encontrar y dónde pueden seguir y conocer un poco más de Duánima? Bueno, en las redes sociales principalmente está www.myspace.com slash Duánima, tenemos también el sitio en Facebook, nos pueden encontrar como Duánima Banda y el correo, el canal de YouTube, también en el canal de YouTube pueden digitar Duánima, tal como suena y nos encuentran ahí. Bueno, para terminar, un saludo, les voy a entregar el micrófono para que dejen un saludo a toda la gente de Orbita Rock y que los acompañe y que estén pendientes de la movida de Duánima. ¿Qué tal amigos de Orbita Rock? Soy Esteban, guitarra y voz de Duánima, toda la energía. ¿Qué tal gente de Orbita Rock? Somos Duánima, yo soy Duber, el bajista y mucha energía en Bogotá, bacano, las bandas que se presentaron muy buenas. Estamos en contacto. ¡No! 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 ¡No!